Con los adultos mayores, desde el municipio, junto a la residencia y la promoción social, justamente dando este espacio para quienes se ocupan y se preocupan por nuestros viejos, ¿no? Hola Sergio, buenos días, así es, estamos a punto de arrancar una jornada destinada a los adultos mayores. En esta oportunidad, una jornada que ha sido organizada por la Residencia Gerontológica Municipal, con el acompañamiento del área de promoción social municipal. Y bueno, obviamente que en un día tan particular, como hoy es 15 de junio, el día de la concientización, el matrato y abuso, digamos, a la vejez, es que bueno, se decidió armar una instancia de capacitación, de concientización, que básicamente tenga que ver con la posibilidad de visibilizar y de alguna manera reflexionar sobre diferentes experiencias y obviamente sobre la posibilidad del cuidado de los adultos mayores, ¿no? Hoy sabemos de que la sociedad, digamos, ha cambiado mucho y bueno, y el adulto mayor requiere de muchos cuidados, no solamente desde el punto de vista de la salud física, sino también sentimental, afectiva, y de alguna manera también lo que le podamos brindar, digamos, como el resto de la población, ¿no? Así que en ese contexto es que de alguna forma pensamos en la posibilidad de hacer esta especie de jornada en donde podamos intercambiar y obviamente diagramar diferentes estrategias y alternativas que permitan de alguna manera trabajar en conjunto por lo que es esta población, puntualmente lo que es la vejez, ¿no? Así que bueno, muy contentos por ello y obviamente esperando que se desarrolle con total normalidad, tal cual como ha sido planificado, ¿no? Cuatro disertantes de nivel, pero además con temáticas específicas e importantes que fueron bien seleccionadas. Así es, Sergio. Sí, si Dios quiere va a estar también acompañándonos la directora de adultos mayores de la provincia, Graciela Mántaras, así que estamos aguardando su llegada. Y de igual manera los cuatro disertantes que, bueno, van a estar abordando cada uno diferentes temáticas. Por un lado tenemos a Ángela Fontanini, residente de nuestra localidad, y de igual manera, bueno, diferentes personas que han venido, a quien les queremos agradecer públicamente por haberse trasladado. Sabemos que hoy en día por ahí los tiempos son bastante tiranos. Y a su vez también sabemos de que viajar es muy difícil en muchas oportunidades, ¿no? Así que un agradecimiento enorme para lo que es Norma Ibarra, que va a estar acompañándonos, Esteban Sartore, y de igual manera Jorge Banchero, quienes van a ser, quienes van a estar disertando durante el transcurso de toda esta mañana. Bueno, y hace una semana atrás estaba con los adultos mayores, pero en un encuentro justamente de alegría, de mucha fiesta, bueno, el adulto mayor ocupa un lugar en la agenda municipal. Sin ningún tipo de duda. La verdad que siempre decimos, Sergio, es muy importante, digamos, para toda sociedad, para toda comunidad, creo yo, dos franjas hectáreas que muchas veces son tal vez un poco las más descuidadas, ¿no? Por un lado la primera infancia y por otro lado lo que es la vejez, ¿no? Bueno, tratamos de siempre tratar de estar acompañando, de tratar de brindar diferentes políticas públicas y acciones que tiendan justamente a contener y de alguna manera a ir acompañando, digamos, el crecimiento de las distintas etapas de la vida, ¿no? Bueno, la vejez es una de ellas y que nosotros siempre y cada vez que podemos tratamos de brindar algunos espacios en donde ellos se sientan contenidos, que puedan interactuar, que se sientan jóvenes, por así decirlo, y practicar muchas disciplinas, digamos, no solamente disciplinas deportivas, sino también que realizan muchos juegos, intercambios de experiencia, baile, diversión. La verdad que la pasan muy bien y para nosotros realmente es una satisfacción poder organizar estos espacios de encuentro. Los otros días veíamos en el complejo polideportivo cómo disfrutaban de estas instancias y creo que por ahí hacen muy pero muy bien, sobre todo en momentos un tanto complejos como los que estamos viviendo. Es muy importante que la gente se sienta acompañada y que pueda tener estos espacios de intercambio e interacción. Así que la idea nuestra es continuar trabajando, no solamente como lo venimos haciendo desde las instituciones que por ahí tratamos de desarrollar políticas públicas concretas a través de lo que es, por ejemplo, el jardín maternal, lo que es la primera infancia y la residencia gerontológica, lo que es la vejez, ¿no? Sino que la idea es trabajar en todos los ámbitos. Y bueno, obviamente que la vejez forma parte de esta agenda municipal y que siempre la tenemos muy presente, ¿no? Y bien cuidada. Totalmente, sí, sí. Lamentablemente, bueno, también sabemos de que estos espacios de contención, como es el caso de la residencia, ha quedado chico, digamos, estamos totalmente cubiertos los espacios y obviamente tenemos una lista de espera bastante importante. Así que bueno, para nosotros, ojalá en algún momento se den las condiciones más que nada económicas como para empezar a pensar la posibilidad de hacer una ampliación en lo que es la residencia y poder sumar diferentes tipos de residentes que, bueno, obviamente hoy por ahí lo necesitan y no podemos brindar ese servicio. Bueno, que tengan una buena jornada, que sea una jornada de aprendizaje. No, por favor, Sergio, gracias a vos como siempre por estar presente y ojalá que sea una jornada más que fructífera en donde podamos aprender todos un poco más de lo que es la vejez y los adultos mayores.